¿Alguna vez sentiste desaparecer? Al mirar, luces jugando al azar Dividir la mente y sonreír Escapar, correr hasta el final Tengo que decidir El diablo está rondando cerca de mí Y al final seremos las estrellas de este lugar Tengo que decidir El mundo está girando lejos de mí Y al final seremos solo formas de ser fatal Inventar precipicios para saltar Sumará la tormenta a este lugar Florecer, obligados a renacer Simular, una trama irregular Tengo que decidir El diablo está rondando cerca de mí Y al final seremos las estrellas de este lugar Tengo que decidir El mundo está girando lejos de mí Y al final seremos solo formas de ser fatal La luz tenga ni al 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 Gracias por ver el video.